Soy Fernando Rueda y acabo de publicar con Roca Editorial Destrucción masiva Nuestro Hombre en Bagdad. Es la aventura de ocho agentes del servicio secreto que vivieron los acontecimientos más graves del siglo XXI, que fueron los momentos antes, durante y después, de la invasión estadounidense de Irak. Cuando se produjo esta historia hace 17 años, yo estaba en la redacción y yo viví muy intensamente este acontecimiento, el asesinato de los espías. Y a mí me marcó, porque además, yo siendo periodista de investigación y llevaba ya montones de años haciendo temas de servicios de inteligencia, yo veía que era un puzzle, el que le faltaban piezas. Yo veía que había muchas preguntas que yo me hacía que no tenían respuesta. Y se convirtió cada uno, yo creo que tenemos una obsesión en la vida. Bueno, esta se convirtió en mi obsesión profesional. Realmente, ¿qué había pasado? Entonces, yo fui leyendo, fui investigando, fui guardando todas las informaciones que se publicaban. Incluso ya a los 10 años, se me ocurrió hacer un libro con motivo de ese aniversario. Y lo que hice fue intentar buscar un ángulo distinto, que era saber quiénes eran los agentes, cómo habían vivido, quiénes eran sus mujeres. Les habían apoyado, ellos tenían una vida con problemas, es decir, un poco esa faceta humana que no hay en las historias, porque nadie sabe quiénes son los espías. Pero se me pasó el arroz y al final se me pasó la historia y no me dio tiempo. Y entonces yo seguí publicando cada vez que había el aniversario, publicaba historias, recordándoles, porque para mí eran un poco héroes. Hasta que hace un año y medio, Blanca Rosa de Roca, mi editora, vio una de mis hijos y dijo, ojo, esto tiene una historia. Y yo la llamé y le dije, es que no sé cómo, es que me faltan muchos elementos, tengo muchísima información. Y me dijo, ¿por qué no haces un true crime? ¿Por qué no haces una historia basada en hechos reales? Un true crime es una historia basada en hechos reales, Con lo cual, la esencia de todo el libro es la realidad, la verdad, vista desde el punto de vista de los agentes que participaron en esa operación. Lo importante de un true crime es que te permite a alguien como yo, que ha investigado la historia durante 16 años, rellenar determinadas situaciones con un poquito de ficción. Ahora bien, es cierto que el epílogo, que no son 5 o 10 páginas, sino que son 100 páginas, pertenece exclusivamente a mi imaginación. Aunque, como dice el director de cine, Joaquín Llamas, ¿quién te dice a ti que no puede ser verdad? Un día, cuando ya había leído el libro, cuando ya había pasado los primeros meses, Blanca Rosa de Roca, mi editora, me dijo, lo que has hecho es una venganza literaria. A mí me dejó absolutamente impactado, diciendo, bueno, pero ¿qué invento es este? Y la verdad es que yo creo que es cierto que yo, cuando me di cuenta que el final del libro era un final que no me gustaba nada, que era un final desastroso por muchos motivos, que no voy a hacer spoiler, yo decidí poner el final que yo había oído en algún momento que podía ser, que no había ninguna prueba de eso. Y ese final es lo que Blanca Rosa considera una venganza. Dado que lo he escrito yo, bueno, pues si es una venganza, pues yo he encantado de haber vengado lo que otros no hicieron. Los asesinatos de los agentes tienen una motivación muy clara. Alguien les delata. Alguien les delata y alguien que los conocía de antes de la invasión, a Bernal y a Martínez, y que después, cuando ya se produce la invasión, van a por ellos. ¿Por qué van a por ellos? ¿Qué es lo que cambia? Cambia que el presidente del gobierno decide apoyar la invasión y empieza a decir públicamente a quien le quiera oír, y que ahí están las declaraciones, y algunas aparecen reflejadas en el libro, a decir que hay armas de destrucción masiva y que hay que acabar con Saddam Hussein porque tiene armas de destrucción masiva. Lo curioso del caso es que los agentes que están en Irak, que son los que tienen la mejor información, informan a su servicio de que Saddam Hussein no tiene armas de destrucción masiva. El CNI recibe esa información en la sede en Madrid y tienen otras fuentes distintas que dicen lo mismo. No hay pruebas de que Saddam Hussein tenga armas de destrucción masiva. Y se lo comunican al presidente Agnar. El problema es que Agnar no les cree porque Agnar quiere colocar a España en lo más grande del mundo mundial, junto con Bush, y prefiere creer los informes de la CIA y del MI6. Pero con esas declaraciones que hace, apoyando el tema falso que se demostró de la sama destrucción masiva, deja en evidencia a los agentes y hace que mucha gente les tenga un mayor odio. Hay un proceso de documentación muy importante que yo creo que es lo que hace que este libro, para mí al menos, sea especial. Y es esos viajes que yo hago para reunirme con familiares y amigos, que son conversaciones de mesa camilla, en los cuales yo estoy horas y horas con esas personas que tanto les querían y en los cuales me cuentan quiénes eran, me cuentan sus relaciones, me cuentan montones de cosas, incluso me dan fotos, esas fotos que yo he enseñado en algún momento de ellos que se les desconocía. Yo, si ha habido alguna colaboración, lo digo, en este y en la mayor parte de mis libros, el CNI como organismo oficial no ha tenido ninguna colaboración. En este libro en concreto, cuando yo quise hacer la investigación de los familiares hace unos años, yo me puse en contacto con ellos y fue, incluso, bueno, lo reconozco, fue Miquel Lejarza que cuando yo le conté mi proyecto me dijo, ojo, este libro les puede interesar mucho porque es hablar de los héroes y de, quiero decir, que, y entonces él habló, me puse en contacto con ellos oficialmente, digamos, para que él les explique la historia. De a veces me dijeron, mira, no te vamos a impedir nada, pero yo le dije, ¿me podéis dar algún teléfono? Yo estaba al principio de los familiares y tal. Me dijeron, pues, mira, no, lo que tú consigas y lo que tú hagas, tú lo haces. Y yo he tenido una experiencia escribiendo el libro que a veces me da vergüenza contarla, ¿no? Porque estaba yo solo escribiendo, metiéndome, porque este es un libro en el cual la visión del libro es la visión de los protagonistas, de los espías. Yo, de hecho, no he renunciado a otra cosa. Y entonces, yo estaba escribiendo y yo mismo me emocionaba con, yo solo, que no había nadie, menos mal, ¿no? Y me emocionaba porque estaba intentando sentir lo que él sentía. No me ha pasado nunca, ¿no? Espero que no me pase porque os garantizo que es un libro de mucho sufrimiento. A los pocos días de empezar esta campaña tomó posesión Paz Esteban, que es la directora del CNI. Y Paz Esteban, por primera vez en 17 años, un director del CNI, en un acto público para la gente, no para un acto especial, habló de... y rindió honores a los ocho agentes. Bueno, pues yo me siento muy orgulloso de que esto haga, aunque haya tenido que esperar 17 años y lo hagan después que eso. Pero yo creo que es gente que merece unos honores. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que este es un libro muy duro, este es un libro muy duro en el cual es una novela de no ficción, que se cuenta los hechos, que se lee muy rápido, que esto... pero que quedan claro los comportamientos erróneos, las equivocaciones cometido con unos hombres que nunca dejaron de ser fieles a... como son los funcionarios, ¿no? Es decir, un funcionario del Estado, un policía o un mozo, un erchancha... Tiene que ser leal por encima de todo. Y estos fueron leales por encima de todo, aunque ellos sabían que estaban... que sus informaciones podían no ser útiles, que estaban diciendo otras cosas, que no tenían la protección que tenían que tener, que... pese a todo, ellos fueron leales y por eso yo creo que se merece justicia y se merece que se conozca su caso. ¡Gracias!